Muy bien, señoras, aquí estamos nuevamente en nuestro comentario. Y bueno, usted sabe que a fechas recientes, a fechas a estas alturas, se sigue hablando y se va a seguir hablando durante mucho tiempo acerca de la pandemia del COVID-19, pero también de la otra pandemia, que viene siendo la pandemia económica, global, mundial. Y bueno, pues esto estaba profetizado, esto estaba ya asentado desde hace muchos años. Y vamos a enfocarnos en las señales antes del fin. Pero, ¿de cuál fin? Pues el fin de todas las cosas, ¿no? Y vamos, para ello, vamos a apoyarnos en el capítulo 24 de San Mateo, capítulo 24, del verso 3 en adelante. Y estando él, o sea, Yahshua, sentado en el monte de los olivos, Los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, el Amashiah, y a muchos se engañarán, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, Pero aún no es el fin, Porque se levantará nación contra nación, Y reino contra reino, Y habrá pestes, Pestes aquí equivale a enfermedad, Y hambres, que ya lo estamos viendo, Y terremotos, que también lo estamos viendo, En diferentes lugares del mundo, Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, Y os matarán, Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, Y se entregarán unos a otros, Y unos a otros se aborrecerán, Y muchos falsos profetas se levantarán, Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, El amor de muchos se enfriará, Mas el que persevere hasta el fin, Este será salvo. Y será predicado este evangelio, Del reino en todo el mundo, Para testimonio de todas las naciones, Y entonces vendrá el fin. Por tanto, Cuando veáis en el lugar santo, La abominación desoladora, De la que habló el profeta Daniel, El que lee, entienda. Entonces, Los que estén en Judea, Huyan a los montes. El que esté en la azotea, No descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, No vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, Y de las que críen en aquellos días. Orad pues, Que vuestra huida no sea en invierno, Ni un día de reposo, Shabbat, Sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, Cual no la ha habido desde el principio del mundo, Hasta ahora, Ni la habrá. Y si aquellos días, No fuesen acortados, Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, Aquellos días serán acortados. Entonces, Si alguno os dijere, Mirad, Aquí está el Mesías, El Amashia, El Cristo. O mirad, Allí está. No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, Y falsos profetas, Y harán grandes señales y prodigios, De tal manera que engañarán, Si fuere posible, Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, Si os dijeren, Mirad, Está en el desierto, No salgáis. O mirad, Está en los aposentos, No lo creáis. Porque como el relámpago, Que sale del oriente, Y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida, Del hijo del hombre. Porque donde quiera, Que estuviese el cuerpo muerto, Ahí se juntarán las águilas. En cortos, 25 textos, 25 versículos, Quiero decir, De este capítulo, Muy importante, De San Mateo, El capítulo 24, Se nos ha mostrado, Pues un panorama, Que ya estamos viendo, Con nuestros propios ojos. Ya no tenemos por qué decir, Ni por qué afirmar, De que esto, Se tarda para cumplir, En lo absoluto. Solamente, Alguien que carezca, De una visión, Más aguda, Quiero decir, Ciego, Pues la verdad, Solamente, Así no se, No se da cuenta, De la premura del tiempo, De que el tiempo está encima, Y que esto ya se está presentando, Por doquier. No en un solo país, No en un solo pueblo, Sino en todo el mundo, Esto es global, Y repito, Las dos pandemias, Que tenemos, Encima, En este momento, Una, La conocemos como, Es una pandemia, De salud, El COVID, Coronavirus, COVID-19, Que ya se ha hablado, Bastante, Y se sigue hablando, Y se seguirá hablando, En los próximos, Días, Meses, Años, Porque, Esta pandemia, Del COVID, De este coronavirus, Que conocemos como COVID, Prácticamente, Llegó para quedarse, La otra pandemia, De la cual cité, Hace, Hace unos segundos, Es, La pandemia, Económica, Mundial, Que ya está, Operando, Ya está cabalgando, En todas, Las naciones, En las naciones pobres, En las naciones medianas, Pero también, En las naciones ricas, Poderosas, Y no se puede, Exentar, Por ejemplo, A Estados Unidos, De Norteamérica, La nación, Más poderosa, Del planeta, Pero también, La más endeudada, Hace algunos años, Ya bastantes años, Mencionábamos, En otro, Comentario, El más allá, De lo ordinario, Como Estados Unidos, Era un país, Donde, El índice de pobreza, En Estados Unidos, En aquellos años, Era, Una de las más altas, Del mundo, Increíble, ¿No? Y es que, La brecha, Se ha separado, Tanto, Entre, Los ricos, Los ricos y los pobres, Que ya lo vemos, La pobreza, Ya la notamos, La vemos, Se nota, Pues hasta en los países, Inmensamente ricos, El problema, Es que, El amor excesivo, Al dinero, Ha permitido, Que esa, Brecha, De separación, Entre los ricos, Y los pobres, Se marque, Aún más, Y más, Porque, Ahora, El rico, Es más rico, Ya tiene años, Así, Y el pobre, Es más pobre, Pero, Aquí se nos está, Describiendo, En este capítulo, 24, De San Mateo, Cuáles iban a ser, Precisamente, Las señales, Antes, De, El fin, De todas estas cosas, Repito, El versículo 7, Dice, Porque se levantará, Nación contra nación, Y reino contra reino, Eso ya lo vemos, Guerras, Rumores de guerras, Naciones contra naciones, Países contra países, Y todavía más, Ahora las guerras, Ya prácticamente, Son hasta familiares, Interfamiliares, ¿No? Entre los mismos pueblos, De una nación, Hay diferencias, Entre las mismas, Familias, Incluso, Y es triste decirlo, Hay diferencias, Hay guerra, Vientos de guerra, Sigue diciendo, El capítulo 7, Y habrá pestes, Vuelvo a hacer hincapié, Que pestes, Se refiere, A epidemias, Enfermedades, Pandemias, Azotes, De enfermedades, En el mundo, Basta citar, Y solamente, Para recordar, El ébola, El ántrax, Las pestes, Que hubo, Por ejemplo, En España, En Europa, La viruela, La varicela, El sarampión, El sida, Perdón, Se me estaba escapando, El sida, El VIH, Que causa el sida, Y ahora, Desde 1960, Se conocía, Ya, Los coronavirus, Y se piensa, Que ya, A esas alturas, 1960, Ya se conocía, También, El coronavirus, Que conocemos, Ahora, Como COVID-19, El H1N1, El H5, Etcétera, Etcétera, Que hasta cierto punto, Y usted lo sabe, Perfectamente, Son armas bacteriológicas, Que, Se empezaron a ensayar, En la primera, Y segunda guerra mundial, Mundiales, Perdón, Pero se acentúa, Ahora, Más, Y, A título personal, Me da la impresión, Que se les ha escapado, De las manos, Este tipo, De coronavirus, El control, El manejo, De este COVID-19, A quienes, Lo diseñaron, ¿No? Porque, Fíjese, Por ejemplo, El presidente, El primer ministro, De Inglaterra, El señor, Boris Johnson, Hoy lunes, Bueno, Allá ya es martes, Pero, Hoy lunes, Para nosotros, En esta latitud, En esta latitud nuestra, Ya, Pues es lunes, ¿No? O todavía es lunes, Quiero decir, Bueno, Pues el señor, Boris Johnson, Primer ministro, De Inglaterra, Ha sido hospitalizado, Por causa de, Esta pandemia, Del coronavirus, 19, El COVID-19, O sea, Que, Ricos y pobres, Poderosos, Y humildes, ¿No? Como que está siendo parejo, Bueno, Señoras y señores, Quiero, Decirle, Que, Estos, Breves, Versículos, El capítulo 7, Especialmente, El capítulo 7, De, Quiero decir, El versículo 7, El capítulo 24, De San Mateo, Dice, Porque se levantará, Nación contra nación, Eso ya lo estamos viendo, Solamente un, Eh, Ciego, Completamente, No puede verlo, Rumores de guerra, Nación contra nación, País contra país, Incluso, Dentro de un mismo, De un solo país, De un mismo país, Hay diferencias, Entre pueblos, Y pueblos, ¿No? Eso se está cumpliendo ya, Lo estamos viendo, Reinos contra reinos, Y luego sigue diciendo, Habrá pestes, Quizás, Alguien por ahí, Que me está escuchando, Pueda decir, Y con justa razón, Que, Naciones contra naciones, Es decir, Guerras entre las naciones, Siempre han existido, Siempre han habido, Sí, Efectivamente, Pero fíjese ahora, Rumores de guerra, Este, Pues están por doquier, En las noticias, Como que el coronavirus, También, Vino un poquito, A, 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 A estopear, A parar, A frenar, Esto de, De guerras con, Con otros, Países, Países con otros países, Pero ahí está, Latente, Sigue diciendo, El capítulo, El versículo 7, Y habrá pestes, Pestes aquí se traduce, Como enfermedad, Pandemias, Epidemias, Y me basta nada más, Recordar, Algunas epidemias, Algunas enfermedades, Que hemos visto, En los últimos, Quizás, En los últimos años, Quizás, En los últimos siglos, Pero, Han habido, Pestes, Han habido, Epidemias, Epidemias, Brotes, De sarampión, Varicela, En Europa, En España, La peste negra, La peste bubónica, El ántrax, El ébola, El sida, Tan famoso, Ya casi ni se menciona, Pero ahí está, Existe, Todavía, Mucha, Mucha gente enferma, De sida, De VIH, Que tiene el virus, De la inmunodeficiencia adquirida, Esas son las pestes, Y ahora, Se suma, Desde hace algunos años, 1960 en adelante, Este tipo de coronavirus, Que conocíamos en animales, Y ahora, En el hombre, El COVID-19, Tremendo, ¿No? Lo estamos viendo, Con nuestros propios ojos, Sigue diciendo, El versículo 7, Y hambres, ¿Acaso no hay hambre en la tierra? Caramba, Y esto, Si uno tiene un pedazo de pan, En este, A estas alturas, Pues le damos gloria al eterno, ¿No? Por su misericordia, Pero esto se va a acentuar, Aquí está escrito, Hambres, No únicamente en África, O en el, En algunos países de Asia, O en algunos países de América Latina, No, O aquí en México, Déjeme decirle, Que uno de los países, Más poderosos del planeta, Si no es que es el más poderoso, También hay hambre, Estoy refiriendo a Estados Unidos, De Norteamérica, ¿No? El país, Con mayor deuda, Externa, Es Estados Unidos, Y hay mucha hambre, Hay mucha necesidad, Lo que pasa es que la brecha direccional, La brecha, Que se ha abierto tanto, Entre, Esa desigualdad entre, El rico y el pobre, Donde el rico es más rico ahora, Y el pobre más pobre, Se ha acentuado, Y hambres, Y luego dice, Termina diciendo, Y terremotos, En diferentes, Lugares del mundo, Terremotos, Se suceden, Prácticamente, A diario, Bueno, De hecho, A diario, Están registrados, De 250, A 300, Terremotos, Terremotos, Temblores, En el mundo, Pero, ¿Cómo es posible? Si no se sienten, Exactamente, Hay una página, Muy interesante, De Estados Unidos, Que se dedica, Se dedica, Específicamente, A monitorear, Los temblores, Los terremotos, Que hay, En el mundo, A diario, Las 24 horas del día, Los 365 días del año, Lo que pasa es que, Algunos son, Perceptibles, Hay otros, Que no son, Perceptibles, Imperceptibles, Quiero decir, Y por eso, No nos enteramos, Pero ahí está, Ese registro, De a diario, Ahora, Los terremotos, También, Se, Se puede hablar, Se puede decir, De que son, Propicios, O propiciados, Por la propia, Mano del hombre, Si no todos, Algunos, El de Haití, El de Chile, Potentes terremotos, Y otros, Incluso, Ya ve que, Se está esperando, Científicamente, De un terremoto, Grado 10, Uf, Por la falla, De San Andrés, No, Pero bueno, Cuando habla uno de esto, Mucha gente puede pensar, Que la teoría, De la conspiración, Y que, Es mentira, Y toda esa cuestión, Pero bueno, Se respeta eso, No, El versículo 8, Dice, Y todo esto, Será principio, Principio, De dolores, Principio, Déjeme decirle, Usted lo sabe, Perfectamente, En la Biblia, En el Nuevo Testamento, Hay un libro, Que se llama, Apocalipsis, Revelación, Y ahí viene, Dicho, Viene escrito, Que hay, En los últimos, Tiempos, En los últimos días, Habrá, Tres, Ayes, Ayes de dolor, No, Bueno, Y todo esto, Será principio, De dolores, A eso se refiere, Es principio, De dolores, Pero todavía, No es el fin, Todavía, Falta más, Desgraciadamente, Nos falta, A lo mejor, Quizás, Lo más, Espeluznante, Para cada uno, De nosotros, No, Y todo radica, En que, Hagamos, La voluntad, Del eterno, Modifiquemos, Hábitos, Modifiquemos, Pensamientos, Negativos, Falsos, Y, Enfoquemos, Nuestra mirada, A los principios, Del eterno, Que es lo que, Él quiere, De nosotros, Y con esto, Voy a cerrar, Este comentario, Porque, Me parece, Muy importante, Hablar, En otro, En otra ocasión, Más ampliamente, Acerca, De, El remedio, Para, Esta pandemia, Del coronavirus, Si, Esta peste, Del coronavirus, Del COVID-19, En otra ocasión, Podríamos, Ahondar más, En el tema, Pero es, Conservar, Tener, Un pH, Propicio, Adecuado, Sano, Neutro, Y si, Se puede, Un poquito, Más, Alcalino, Que ácido, Al contrario, Que ácido, Pues es mucho mejor, El pH, En nuestra sangre, Es el potencial, Potencial, De hidrógeno, Y el hidrógeno, Es vida, Si manejamos, La cuestión, Del ADN, De nuestro cuerpo, De un cuerpo, De un ser vivo, Es sumamente, Interesante, En nuestro ADN, Encontramos, Cuatro, Vamos a llamarles así, Sustancias, Bueno, Son tres, Y una que es materia, Elementos, Quiero decir, Cuatro elementos, Que vienen siendo, Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, Y carbono, Sin carbono, Nosotros, No seríamos materia, No nos veríamos, Porque mire, El eterno, Al que usted posiblemente, Le llama a Dios, El eterno, Es, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Y nuevamente, Hidrógeno, Esto que le estoy diciendo, Está escrito, En su, En su nombre, No, Él no tiene nombre, Es el innombrable, Es el gran yo soy, Pero, Humanamente, Para diferenciar, Es el famoso, Tetragrama, Cuatro letras, En hebreo, Aunque parezca, Paradójico, Es una, Y, Griega, Para poder entendernos, Pero realmente, Son letras, En hebreo, Si, De Yahweh, Y, H, W, H, Son cuatro, El, El eterno, No, No es materia, No, No tiene carbón, La Biblia, Le dice a usted, Perfectamente, Que el eterno, Dice, Dios es espíritu, Un espíritu, No tiene materia, Dios es espíritu, Y es necesario, Necesario, Vital, Adorarle, En espíritu, Y en verdad, Pero bueno, Ese será otro tema, Pero ese PH, Es muy interesante, Conocer, Cómo podemos, Volverlo, Neutro, Hacerlo neutro, En nuestra sangre, O un poquito más allá, De 7,2, A 7,4, De, Alcalino, Y que no sea, Ácido, Porque los ácidos, En la sangre, En nuestra sangre, En el estómago, Se secretan, A través de los riñones, Y también, Los pulmones, Y eso es lo que nos causa, Tanta enfermedad, Pero cuando aprendemos, Lo que el eterno quiere, La dieta alimenticia, Que el eterno, Quiere que entendamos, Y que hagamos, Toda esta cuestión, Cambia radicalmente, En pro, De una buena salud, Pero, En otra ocasión, Si usted me lo permite, Obviamente, Estaremos hablando, Más bien, Estaremos escuchando, El concepto, Del pH, En nuestra sangre, Repito, El pH, P, Por potencial, H, Es hidrógeno, Hidrógeno, Es vida, El pH, En nuestra sangre, Pero lo, Estaremos escuchando, De un médico, De un doctor, Quien es especialista, En el tema, Yo no soy especialista, Ni mucho menos, Pero bueno, Este, Si usted me lo permite, Vamos a estar, Compartiendo con usted, Esa, Información, De cómo cambiar, Nuestra dieta, Está basada, En los ocho, Principios naturales, Que el eterno, Nos da, Nos regala, Y son gratuitos, Pero no lo hacemos, Lamentablemente, Por lo pronto, Tome mucha agua, Confíe en el eterno, Póngase en manos de él, Esto, Señoras y señores, Aunque se va a escuchar, Muy pesimista, Lo que voy a decir, Esto no tiene vuelta atrás, No regresa ya esto, Sino, Va a ir, Creciendo, Va a ir, En aumento, Así que tenemos que, Hacernos, A la mano del eterno, Pero también poniendo, Toda nuestra parte, ¿No lo cree usted? Raúl Vázquez Medrano, Como siempre, Deseándoles muchas felicidades, Pásela muy bien, Si usted me lo permite, Estaremos, Y si el eterno nos permite, Estaremos con otro tema, En la próxima ocasión, Pásela muy bien, Bendiciones, ¡Gracias!